1.09.037 La loable entrega de 32 héroes y heroínas policiales destacados en la zona metropolitana fue reconocida mediante el galardón a la excelencia policial. Fueron 26 policías y 6 empleados administrativos que destacaron por su servicio a la ciudadanía. Gracias a personas como ellos y ellas, es que nuestra institución tiene dentro de la sociedad el lugar que ocupa y por ende este día reconoceremos su esfuerzo como el de miles y miles de policías que con sacrificio, abnegación y convicción deciden hoy y todos los días de su vida servir a nuestros conciudadanos. Con 20 años de trabajo dentro de la corporación, el sargento Mario Aguilar, miembro de la unidad de mantenimiento del orden, fue uno de los galardonados. Se siente uno orgulloso, ¿verdad? Esto lo incentiva o lo motiva uno a más a seguir trabajando con más disciplina, más responsabilidad. No es que lo hayamos estado haciendo mal, ¿verdad? Sino que si estamos acá es porque estamos haciendo las cosas como nuestra ley lo demanda y nos sentimos orgullosos de pertenecer a la institución policial. El ministro de Seguridad estuvo presente en el reconocimiento a los policías. Además de felicitarles, se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo y las prestaciones de los agentes. Vaya también nuestro agradecimiento y en nombre de nuestro gobierno comprometernos a que vamos a acompañar estos esfuerzos y que vamos a poner a su alcance todos aquellos recursos que ustedes necesitan para sacar a nuestro país adelante. Estos reconocimientos se entregan en el marco de los 24 años de fundación de la Policía Nacional Civil, que nació el 18 de agosto de 1992, siendo una de las expresiones más significativas de los acuerdos de paz. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.